Es la obra hidráulica más importante de la historia de Guaymallén, sin duda alguna, por el nivel de inversión que tiene, por los kilómetros que recorre, por la utilidad que tiene para el sistema, en principio, de desagüe pluvial, pero también tiene que ver con la organización y la planificación urbana de la ciudad de Guaymallén, en particular, y del departamento. Ustedes saben, toda esta zona históricamente se ha inundado. Esta zona históricamente ha tenido una depreciación en sus valores de propiedades, justamente por sufrir las inclemencias del tiempo, con cuatro gotas locas, hablando vulgarmente, se inundaba toda una vasta región, que por lo menos incluya 50.000 personas, con agua dentro de las casas, o anhelando las calles, etc., y no permitiendo un buen desarrollo urbanístico de la zona. En Guaymallén han liderado un equipo que financió a la nación en un 70% su costo, que lo firmamos el año pasado, y un 30% lo financia el propio municipio. La inversión final va a ser casi 200 millones de pesos, un poco menos, porque también vamos a poner, estamos poniendo plata a la provincia, para zonas, en determinadas zonas urbanas, que son obras complementarias al canal Lagunita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!